Santiago de Cali es la ciudad de las aves. Tiene un promedio de 561 especies que alegran la vida de sus habitantes. En la ciudad existen diversos parques, ecoparques y áreas verdes donde puedes observar fácilmente diferentes especies de aves. Si te encuentras en el sur de la ciudad, puedes recorrer la ruta del Sirirí que inicia en el parque multicentro y finaliza en el parque del Ingenio. En estos lugares podrás observar especies como el bicho fue, peche amarillo o Sirirí. También puedes recorrer los corredores de los ríos Lili y Cañavera Lejo, donde es muy común observar azulejos, loras y canarios. Si estás en el oriente, puedes visitar la laguna de Charco Azul, el bondaje y el ecoparque Los Písamos. En estos humedales te vas a maravillar con iguazas, cormoranes, guacamayas, carisecas y numerosas garzas de todo tipo que son cómplices del paisaje. En el norte de la ciudad, puedes recorrer los parques del Barrio La Flora, donde fácilmente se observan pihuas o cernícalos. Si agudizas más la vista, consigues verlos bien parados, una especie nocturna que durante el día se posa durante los troncos para dormir. El color de su plumaje es un aliado para mimetizarse con el paisaje, ofreciendo un enigmático espectáculo. Si te diriges unas pocas calles hacia el sur y caminas loma arriba, encontrarás el ecoparque Bataclán, en las estribaciones del Cerro de las Tres Cruces. Aquí te deleitarás con las pavas de monte, que revolotean entre los árboles, además de la estridente vocalización del carpintero y algunos chamones de rapateros, que en bandada buscan insectos entre los matorrales para alimentarse. Si continúas en dirección al oeste, llegas hasta el río Cali. Allí caminas por la ribera del río hasta llegar al zoológico. Durante esta caminata puedes contar con la grata compañía de los ibis coquitos, además de los loritos de anteojos. Es posible que no te pierdas un espectáculo de uno que otro colibrí libando en las flores. Por ese mismo corredor, también hacia el oeste, llegas al Parque del Acueducto, el parque más grande de Cali. En esta ruta te encontrarás con algunas torcazas, tortolitas y escucharás el canto de los cucaracheros. Si pasas por el centro de Cali, visita el bosque urbano de la Loma de la Cruz, en donde es posible observar algún turpial o al gavilán caminero. También escuchar al pechirrojo con su particular canto. La facilidad del horizonte permitirá apreciar a los vencejos y golondrinas. Si quieres disfrutar de la compañía de las aves y observar diferentes especies, estos son algunos de los cientos de lugares que recomendamos para ver aves en Santiago de Cali. Las aves están muy cerca de ti. Una caminata cerca a tu hogar o divisar desde el balcón también son una opción. Lo importante es estar atento a los movimientos y agudizar el oído para escucharlas. Poco a poco irás reconociendo un mayor número de especies. Hay algunos elementos que te pueden ayudar en este ejercicio, como lo son binoculares, cámara fotográfica y, por supuesto, guías de identificación de aves serían el complemento perfecto en esta aventura. Pero no te angusties si no los tienes todos o ninguno. Lo importante es iniciar. Esperamos que estas recomendaciones te resulten útiles y comiences a explorar una ciudad llena de alas y colores. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!